Y ahora vamos a presentar a la voz revelación de la cumbia ¡Brian Arámbulo! Sí, tal vez entre la gente nos perdimos Y te interpusiste en el camino Y dándome la espalda para olvidarme ¿Por qué? Ve y lleva tus mentiras en tu equipaje Tus libros, tus CDs y tus fotografías Y llévate también la colección de caretas que te di Pero deja mi sueño Las cosas que jamás pudiste realizar Deja la puerta abierta Quizás alguien aparezca en tu lugar Aléjate de mí No me toques, no digas más nada Apuesto que sí Hiciste la lección equivocada De alejarte de mí No quiero verte ni un minuto aquí No quiero sufrir Pues vete de aquí Sí, tal vez entre la gente nos perdimos Y te interpusiste en el camino Y dándome la espalda para olvidarme ¿Por qué? Ve y lleva tus mentiras en tu equipaje Tus libros, tus CDs y tus fotografías Y llévate también la colección de cartas que te di Pero deja mi sueño Las cosas que jamás Las cosas que jamás pudiste realizar Deja la puerta abierta Quizás alguien aparezca en tu lugar Aléjate de mí No me toques, no me toques, no digas más nada Apuesto que sí Hiciste la lección equivocada Aléjate de mí No quiero verte ni un minuto aquí No quiero sufrir Puede verte ni un minuto aquí Puede verte ni un minuto aquí Puede verte ni un minuto aquí Alejate de mí No me toques, no digas más nada Apuesto que sí Hiciste la lección equivocada De alejarte de mí No quiero verte ni un minuto aquí No quiero sufrir Vete de aquí Regalé al bulo Quiero por qué está wow 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 ¡Woo! ¡Woo!